Me puede ahogar en los sueños, es tan exquisito ahogarse, no sé Maldito y muy duro perderse, en sueños que nunca hayan de volver Y trato en vano de salvarme, mi mundo está a punto de ahogarme Dice simplemente que no puedo, evitar este triste y fatal desasosiego Lo que sueño es magia y mito, es tan fuerte que no lo evito Es tragedia que no existe, tengo miedo que me pueda matar Y no sé qué es lo que estoy buscando, no sé lo que hoy estoy arrastrando Pero es bello y sigo luchando, porque un desastre lo estaré evitando Y es que no puedo, no quiero aguantar, lágrimas y risas me hieren por igual Sería bello saber por qué lloro o me río, cuando sueño que voy y nunca puedo volver Lo que sueño es magia y mito, es tan fuerte que no lo evito Es tragedia que no existe, tengo miedo que me pueda matar Tengo miedo que me pueda matar Tengo miedo que me pueda matar